Gustavo, ¿cómo te va? Gracias por acercarte. Gustavo Huerta va a darnos la charla Comunicaciones Unificadas con Sangoma. Gustavo cuenta con 10 años de carrera en la industria de tecnología y telecomunicaciones, siendo un experto en evolución tecnológica, desarrollo de productos y manejo de canales. Actualmente lidera la estrategia comercial de Sangoma para la región de Latinoamérica y Caribe como director de ventas. Te trajimos corriendo, bienvenido. Gracias, Gustavo. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. ¿Despiertos, dormidos? ¿Ya se echaron cafecito? Ya estamos bien ahí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hoy voy a hablar sobre Sangoma. No sé si algunos de ustedes ya habían escuchado esta marca anteriormente, pero muchos nos conocen por la parte de Asterisk. ¿Han escuchado de Asterisk alguna vez? Esta plataforma open source de central telefónica. Bueno, Sangoma en el 2018 adquiere a Dijum, que fue el creador del proyecto de código abierto Asterisk. Hoy en día, Asterisk tiene más de 6 millones de descargas al día de hoy. Y bueno, estamos compitiendo muy fuerte con compañías multimillonarias alrededor del mundo. Para mí es muy importante mencionar también que Sangoma es una empresa pública en Estados Unidos. Nosotros cotizamos en Nasdaq actualmente y pertenecemos al cuadrante mágico de Gartner. Somos, estamos dentro de los 12 proveedores de comunicaciones unificadas más importante de todo el mundo. Entonces, para mí, pues sí era muy importante que tuvieran este contexto antes de comenzar esta plática. Algo que es importante notar en el mundo de las comunicaciones unificadas es cómo van las tendencias del famoso trabajo remoto. Hoy en día estamos en una etapa de transición de trabajo, de tipos de trabajo. Hoy en día necesitamos ser productivos desde cualquier parte, desde que nos encontremos. Entonces, hoy en día, más del 25 al 30% del personal se encuentra trabajando desde casa. Y si nosotros hacemos un análisis de antes del 2020, cuántas personas estaban trabajando desde casa, encontramos únicamente que el 3.6% estaba trabajando desde casa. Entonces, como se podrán dar cuenta, hay un mundo de oportunidades dentro de las comunicaciones unificadas y ahí es donde Zangoma los puede ayudar a solventar estas necesidades. ¿Por qué el trabajo remoto? Bueno, el trabajo remoto, como ustedes ya saben, pues trae productividad, trae el modo de trabajo orientado a resultados, por supuesto que reducen gastos operativos y bueno, se sabe que la tendencia entre CFOs, que son los tomadores de decisiones, los que ponen el dinero, por así decirlo, pues consideran, el 64 de ellos, que el trabajo remoto se va a quedar. Por supuesto que el trabajo remoto también, básicamente tiene un 41% menos de rotación de trabajo, por lo menos en Ciudad de México, que es donde vivo yo, el tema de traslados es complicado. Así que el hecho de que estemos trabajando desde casa, permite que haya un mayor compromiso entre el empleado y la empresa. Y bueno, teniendo esto en contexto, sí es muy importante hablar sobre las tendencias que han venido marcando los desarrollos de Zangoma. Zangoma tiene desde hace ya unos 7, 8 años trabajando en estos 4 tendencias. Número 1 es la migración a la nube, número 2 el trabajo remoto, no es algo que viene o nace a partir de una pandemia, no, nosotros tenemos ya varios años intentando posicionar fuertemente estos tipos de trabajo, las comunicaciones unificadas, que es lo que voy a platicar, y el one-stop shopping, que esto es algo sumamente importante, y es que Zangoma no solamente vende centrales telefónicas, sino que ofrece un portafolio completo de soluciones de comunicaciones unificadas. Si necesitan Station Border Controller, lo tenemos. Si necesitan que la central telefónica se integre a Microsoft Teams, lo tenemos. Necesitan convertir un E1 de un carrier a ZIP, lo tenemos. Y bueno, tenemos n cantidad de soluciones dentro del portafolio. Así como Zoom se especializa en videoconferencia, Slack en colaboración, no sé, 8x8 en contact center, nosotros nos especializamos en más de 9 diferentes tecnologías dentro del mundo de comunicaciones. De hecho, es importante también mencionar que Zangoma está empezando a entrar en el mundo de SD-WAN. Acabamos de comprar una compañía donde vamos a poder ofrecer seguridad de voz, seguridad de datos y también SD-WAN. Entonces, Zangoma se está expandiendo fuertemente en varias verticales dentro de las comunicaciones. Así es como se ve nuestra plataforma hoy en día. Es nuestra plataforma de colaboración llamada Team Hub. Básicamente, esta es la plataforma front-end que ustedes ven cuando su producto está basado en Asterisk. Esta plataforma que ustedes están viendo será compatible con Asterisk, FreePBX, PBXAC y Switchbox. Si se dan cuenta, es muy parecido a algunas aplicaciones que existen hoy en día. Vamos a poder crear diferentes canales, vamos a poder crear grupos, saber el estatus de cada persona, podemos hacer llamadas, podemos, bueno en Estados Unidos se hace integración también a SMS, etc. Entonces, ya Zangoma no está enfocado a un mundo tal cual de telefonía de voz únicamente, sino que estamos desarrollando aplicaciones alrededor de la voz, que es el principal medio de comunicación. Bueno, esta plataforma que están viendo aquí es tanto para Windows como para Mac. Y si ustedes quisieran tener movilidad dentro de su celular o dispositivo móvil, podemos tenerlo tanto para iOS como para Android. Y este producto se llama Zangoma Connect. Con Zangoma Connect vamos a poder listar favoritos, podemos por supuesto hacer llamadas, tenemos chat. Y lo más importante es que ustedes no necesitan pagar absolutamente nada extra, más que únicamente los usuarios de la central telefónica. Ya todas estas funcionalidades que yo les estoy hablando, tanto de Team Hub, perdón, como de Zangoma Connect, están incluidas dentro del software. Nuestro software es de licenciamiento perpetuo. Ustedes no tienen que pagar anualmente nada, ni mensual, etc. Es licenciamiento perpetuo que pueden tener en nuestros appliance, pueden virtualizarlo, tenemos certificación con VMware y con Hyper-V. Y también, si ustedes quieren un esquema as a service, podemos brindárselo. Bueno, yo subo este software al datacenter de Zangoma y listo. Pueden tener, o bueno, pueden hacer pagos mensualmente. También, sin ningún costo, tenemos este sistema de videocolaboración, el cual permite tener hasta 50 participantes dentro de la misma videoconferencia. No tiene límite de tiempo, como ustedes ya saben quién. No tiene ningún costo, utiliza códex de alta definición. Y esto ya está incluido dentro del costo de licenciamiento por usuario. De hecho, les comento y les digo un secreto. Si ustedes se meten a meet.zangoma.com, así tal cual, ustedes pueden usar desde ya esta plataforma sin la necesidad de tener que pagar absolutamente nada. Entonces, hay muchos en el mercado que no nos quieren, como se podrán dar cuenta. Pero yo creo que la filosofía de Zangoma es que la colaboración y las comunicaciones unificadas ya no deben de ser un commodity. Yo creo que es una necesidad en cada organización. Y para nosotros es sumamente importante ayudar a las empresas a tener este tipo de soluciones. Ustedes pensarán, bueno, pero pues de qué viven, cómo generan ingresos, etc. Recuerden que la venta de una solución tecnológica puede traer ventas de teléfonos IPs, de gateways, de station border controllers. Entonces, el que algunas cosas las manejemos de manera gratuita, eso no significa que no vamos a ganar nada. Y bueno, como les mencioné a ustedes, pues tenemos diferentes esquemas. Modelos cloud, modelo híbrido, modelo on-premise. Entonces, conocemos varios fabricantes que han obligado a ustedes como partners o clientes finales a estar pagando un licenciamiento de manera anual. Esto, sinceramente, se me hace algo malo para las empresas. Si ustedes ya invirtieron hace cinco años pagando un licenciamiento, ¿por qué ahora alguien les tiene que venir a decir, tienen que pagar ahora anualmente por algo que ya habían pagado? Bueno, entonces, Sangoma no está forzando hoy en día a utilizar cierto modelo de comercialización, sino que ustedes van a escoger con qué modelo trabajar. Entonces, para hacer un resumen, pues este es todo el portafolio que tiene actualmente Sangoma. Nosotros somos una empresa que tenemos más de 36 años en el mercado. Empezamos trabajando, haciendo proyectos de telecomunicaciones, colocando tarjetas TDM a Norteles, Miteles, a Vaya. Hasta cierto punto, Sangoma crece. Y bueno, hoy en día es una empresa que factura más de 260 millones anualmente. Pertenecemos al cuadrante mágico de Gartner. Estamos premiados por N cantidad de empresas que se encargan de hacer estudios de mercado. Así que, bueno, pueden encontrar en Sangoma una solución robusta. Varios de ustedes se me han acercado al boot que tenemos acá y me han dicho, oye, pero Asterix, Open Source, eso me da miedo, etc. Pues bueno, aclaro Costa Rica, les acaban de hackear un Cisco. Aclaro en Guatemala una Vaya, etc. Recuerden que la plataforma no es el problema, sino la persona que la instala. Entonces, el hecho de que Asterix o el Open Source esté abierto a cualquier persona, pues hay más probabilidades de que una persona sin conocimiento lo descargue y lo utilice y haga una mala instalación. Pero si nos certificamos, si tomamos los exámenes de Sangoma, si estamos avalados por el fabricante, pues esto no va a suceder. Esto es algo que sí quería comentar. Bueno, si ustedes tomaran un pantallazo al día de hoy, lo que es Sangoma, esto es con lo que se van a encontrar. Como les comenté, somos una empresa en pleno crecimiento. Aproximadamente hace cinco años, nosotros éramos 70 personas en todo el mundo. Hoy, en 2022, somos más de 750 empleados. Tenemos presencia en más de 200 países. Y algo muy importante a mencionar es que Sangoma es una empresa canadiense. Entonces, eso sinceramente nos da muy buena entrada a sector gobierno, a empresas enterprise que están buscando soluciones serias. Hoy en día, el 75% de nuestras ventas son ingresos recurrentes. Esto quiere decir que en 36 años, Sangoma, en lugar de estar vendiendo únicamente cajas, ha evolucionado y vende soluciones de servicio, administradas de soluciones as a service como tal. Este crecimiento se ha debido principalmente a dos factores. Número uno, el crecimiento orgánico. La participación de Sangoma en eventos, nuevos partners, nuevos clientes, nuevas funcionalidades dentro del software, han permitido que tengamos este crecimiento de 900% en los últimos años. Y también, las adquisiciones que hemos hecho dentro del medio. Hemos comprado a Dialogic, no sé si alguno de ustedes lo ubica, a Dijum, por supuesto, de donde viene Asterix, es Void Innovations. Ahora somos un carrier en Estados Unidos, donde podemos entregar Zip Trunks, donde podemos entregar D&Ds. En 2021, compramos por 467 millones de dólares a una empresa que se llama Start to Start Communications, que era una competencia de nosotros. Automáticamente, la empresa crece básicamente el doble. Y hace unos meses, pues adquirimos Net Fortress, que como les comentaba hace un momento, es la oferta que vamos a tener para SD-WAN y seguridad a nivel perimetral. Entonces, pues toda esta estrategia de crecimiento, todas estas soluciones, pues han permitido que tengamos más de 100 mil clientes alrededor del mundo, más de 2.6 millones de asientos de comunicaciones unificadas, activos y con pólizas activas con Zangoma. Y bueno, podemos atacar a clientes desde 5 usuarios hasta 50 mil usuarios dentro del mismo chasis. Tenemos soluciones multitenant también, por si lo necesitan. Y bueno, hay diferentes casos de éxito en toda Latinoamérica. Clientes importantes de Zangoma, LATAM Airlines, Domino's Pizza, Grupo Alsea, Grupo Salinas. Tenemos más de 100 mil clientes por toda Latinoamérica. Sector gobierno, incluso hay asteris donde, en entidades de gobierno que tal vez ustedes ni saben que existen. Pero bueno, hay asteris ahí por el tema de interoperabilidad. Entonces, para mí es muy importante hacer este pequeño resumen de lo que es Zangoma. Básicamente, nuestro producto estrella es asteris. Y bueno, hay mucha gente que no sabe eso. Y para mí era muy importante dejarles claro cómo está Zangoma posicionado hoy en día en el mercado de comunicaciones unificadas. Les dejo mis datos. Estamos en etapa de posicionamiento. En Panamá hay varios casos de éxito. Tenemos partners muy buenos trabajando aquí. Tenemos bancos, tenemos entidades de gobierno, tenemos hospitales aquí también en Panamá. Y bueno, estamos buscando más partners y más clientes que se sumen a este crecimiento que ha tenido Zangoma en los últimos años. Y bueno, agradecidos por su tiempo. Y bueno, cualquier cosa, pues aquí estoy a la orden. Gustavo, muchísimas gracias. El aplauso para Gustavo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!